El vino es un producto que no es de primera necesidad y tenemos que ingeniarnosla y ver de qué manera podemos que en cada góndola nos encuentren y que nos elijan como una situación de consumo, que eso es lo más importante. Difícil, como en todos lados, es un poco lo que estamos charlando, la realidad que vive el país es compleja y lo que estamos tratando es de subsistir y seguir trabajando, cediendo rentabilidades y tratar de tener una excelente relación precio-calidad en el producto, eso es lo que busca la bodega. Nosotros venimos con algunos productos en crecimiento, en ventas, por esto mismo, buscamos que el cliente cuando vaya a hacer una inversión o vaya a comprar un vino, busque la excelente relación precio-calidad, que eso es lo que tratamos de buscar, a un precio acorde, un excelente producto. ¿La producción cayó, mejoró, se mantiene? A ver, la producción vitivinícola sigue igual y se viene produciendo como en todos los años, lo que ha caído es el consumo y quedan, hay stock o sobre stock de vino, entonces ahí es donde se nos ha complicado porque se nos han juntado las dos cosechas y hoy no tenés precio en el vino, no hay precio en la uva, o sea, no hay valor para pagar en el producto. Con Misiones el tema de consumo del vino para nosotros es una plaza súper importante porque la bodega no solamente tiene un brazo comercial que es bastante fuerte, sino que llegamos a cada punto de la provincia, en cada lugar de la provincia tenemos un distribuidor, tenemos personal, tenemos repositores, tenemos activadores de venta, que eso es lo que es la ventaja competitiva que nosotros tenemos. Para nosotros Misiones está dentro de los tres que más consumen de nuestros vinos, entonces es una plaza súper importante.